buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chan el amigos como todos sabemos hugo castejón ayer finalmente tuvo que abandonar la casa por un porcentaje muy justito y según por muchísimas críticas que han tenido el programa pues porque ha habido un poquito de tongo por supuesto que nosotros no decimos que ha habido nada de tongo porque nos creemos que esa que media sed es una cadena muy responsable que sería incapaz de hacer eso solamente decimos lo que muchísima gente piensa pero claro lo que más nos ha llamado la atención es que resulta que la queridísima mila ximénez que estaba hasta el mismísimo gorro de hugo castejón pues ahora no para de nombrarlo en la casa pero es que no para es que además además de no parar de nombrarles que no para de lanzarle mensajes y además unos mensajes que ya cansan y aburren le está diciendo fuera satanás le está diciendo que que a gusto se han quedado sin él les están diciendo que si ya no estaba su archa enemigo le han llegado a decir que si es un puto pirado le han llegado a decir que bueno que no había que había ganado una batalla pero que no había ganado la guerra le han llegado a decir incluso las guaseando se una con otra y es que ya no está tu amigo este sí sí este que era tan especial si tu amiguito sea por favor vamos a ver si un concursante ha abandonado la casa yo pienso que al menos se merece un poco de respeto y no que además que está allí se estáis utilizando lo aún para seguir más mofándose de él nos parece ya un poco fuerte que la organización no le llama un poquito la atención no le da un tirocito de orejas a esta señora porque es que ya aburre hoy le hemos visto que a la hora de la comida por supuesto hablaba de hugo castejón a la hora del desayuno hablaba de hugo castejón anoche estaba en la habitación y se desveló porque dice que parecía que había escuchado a hugo castejón oye vamos a ver mila tú no eres la persona que quieres que charlo ya que decías que te molestaba que decías que te agobiaba que decías que estaba encima de ti y muchísimas cosas más fuertes que no te vamos a recordar cosas que pensamos que pueden ser incluso motivo de una demanda judicial porque te has pasado un poco llamándolo acosador pues hija no sé pero la verdad es que a nosotros no nos está gustando nada y al igual que a dara que hoy también con ella han empezado a criticar a hugo ya decirle que hay a este a este cliente vip se le ha acabado la visa lo siento pero no nos está gustando nada así que ahora pensamos que tú misma te has acabado el quedarte sin maletín lo que ahora es que no sabemos cuál es nuestro concurso ante favorito porque bueno ni nos gusta darán nos gusta milán y nos gusta al bacarrillo ni nos gusta no sabemos al final cuál va a ser nuestro concurso ante favorito lo que sí nos gustaría saber cuál es el tuyo y te invitamos a que por favor nos digas cuál es tu concursante favorito de esta edición a ver si así nos animamos un poquito y también te seguimos así que nada gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa